...y Bolivia, 60% para Perú, 40% para el país de Bolivia. Dentro de este lado hay más de 30 islas, entre islas pequeñas e islas grandes. Algunas islas son muy turísticas, como la isla de la Mantaní, la isla de Taquiles, la isla de Uros. ¡Gracias! 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 Música A orillas del mar, una playa. Sí, puede ser más ventana. Más en el mar. A ver, fíjense de una dirección. No, bonito, pero es un poco. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Todas las islas son flotantes Si es que hace viento, el viento las puede mover con nosotros Ellos tienen que anclar bien sus islas Y están hechas con... Puro, puro Es la raíz de la tortora Allá yo les voy a mostrar qué parte utilizan para hacer su presencia Muy seguros Pero de preferencia a todo lo que dejen que uno dentro del bote porque el que se puede mover es una... Las islas más grandes son las más visitadas ¿No? Pero son las mismas, las islas son muy simples Son igualitas Están hechas de la misma manera todas las islas ¿No? En toda esta parte, islas flotantes tenemos solamente en esta parte de la bahía ¿No? Entonces aquí otras culturas de repente La última cultura, la cultura inca fue la última cultura prehispana donde de repente Bueno, ellos nada más perfeccionaron muchas cosas pero la gente prehinta son los que inventaron Entonces ¿Qué hacen ellos? Entonces cogen de adentro ¿No? Entonces cogen esto Ahora Esto dejan siempre porque esto otra vez va a brotar Algunas veces la gente aquí jala esto más Solamente cuando ellos necesitan O tienen hambre ¿No? De este cojo Una porción grande Entonces las cuatro porciones O de repente mucho más Una familia quiere tener más espacio Ya no se trae solamente una porción de raíz Si no se trae dos o tres porciones Entonces ¿Qué pasa? Tienen que unir todas estas porciones Y se dice que antiguamente No utilizaban muchas porciones Porque no había sogas O la duración de la soga hecha de grasa Trasieron sus porciones individuales Entonces ponían sus casitas solamente en un corcho Y lo metían por allá adentro ¿No? ¿Y cómo las traían? Por embarcaciones Que ellos también hacían embarcaciones de totoras A medida de toda esta parte de raíz Si la raíz tiene ¿Cuánto es normalmente la raíz original para hacerlas? Porque esto es para mostrarles Nada más una pequeña porción Depende, varíos Puede ser se pinta Un metro, un metro veinte Normalmente llega hasta un metro cincuenta El grosor ¿Esta profundidad es un metro cincuenta? No, solamente la raíz La base La base de la isla Que es la raíz Esto es la base prácticamente Llega a medir hasta un metro cincuenta ¿No? De espesor Entonces este palo tiene que ser la misma Usan bastantes sogas Si ellos piden ayuda económica o algo Siempre van a tener sogas No piden más Porque eso es lo que Pues hace de que la isla esté más compacta Más segura Cuanto más sogas ponen es mejor Entonces con este junco ya amagado Todo muy seguro Más de quince metros es aparte Pero si se puede englar con el otro lado Porque aquello donde hay Totora no es propio Tiene nada Aquello no tiene nada más de... Menos de quince metros de... No, menos de siete metros de profundidad Todo ese lado ¿Qué pasa? Ahí vean como flota esa parte de corte Ahí está es más Ahí está hasta dentro el agua Sí Y el agua es limpia acá ya Sí 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 Y eso que hay más blanco ahí ¿Qué? Es la Totora Cada vez que trabajamos aumentando Y más profundo es la base Es la misma base Claro Se va sedimentando poniendo blanca Sí Se va sedimentando con el tiempo Claro Cada vez que a medida que vamos a bajar Compactando más Cada vez que se trabaja Cada vez que se trabaja ¿Verdad que veías el fondo del... Del agua Del agua Dale ella para que suelte Ahí señorita Ay sí No te me pierdas este... Sigue, sigue, sigue Ay ya no hay más Ahí se va, ahí se bajó Ahí está ¿Dónde está el nudo acá? Eso ya, eso no importa eso ya Claro Eso ya está del otro lado Donde esté el nudo A ver si quieres sentirlo A ver siéntelo tú ¿Cuál es su nombre? Romina Romina Valeria Valeria y Romina Ok A ver suelta un poco y vuelve a jalar Aquí el pinto A ver tename el peso verde ahí Dos metros más o menos Ajá Pero tenemos la trucha y el pejerrey Que son peces... El pejerrey es oriundo de Argentina Criadero de truchas Aquí están Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Mirá Mirá Ahí, ahí está Ahí, ahí está Ahí está Ahí está No, si va, la tiene que vender Es una grande, una trucha ahí está ¿Ah? ¿Quieres tomarle una foto? Está la trucha porque ya va a volar Mami Mira, mira la trucha ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Fue, no me importa! Criadero de cuyes De una casa, de un aro Ajá El horno El horno El horno para cocinar La pachamanca Cultivo de patatas La que se va soltando con el tiempo Arriba Ah, está bueno Y esto obviamente Sí Madera Pero entre los juncos ¿Hay algo o no? No, no hay Ahora está cocido Claro Sí, está cocido Cocido y no lleva ningún ligamento Nada Qué barba ¿Y la luz como la...? Un panel eso Hola Es el panel que está aquí Sí Y hay un corriente Que está... Que con el suor ¿Qué hace? La batería O carga Y por la noche Prendemos luz O puede ser... Usar siempre un pequeño televisor No, pero jardín Las embarcaciones de Totora Las embarcaciones de Totora ya no es pura Totora y ahora reciclan las botellas de plástico y meten adentro en el medio porque eso flota Entonces es una manera de... Pero... ¿Cómo flota? ¿Entre medio de quién? ¿Y de dónde? ¿De dónde vinieron? ¿De dónde vinieron? Casa nueva ¡Qué rico! ¡Qué burro! Ay, 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 butita Biskita kirisumita Ay, 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 bolsita Ay, 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 bolsita Biskita kirisumita Biskita kirisumita Canoa de Totora me voy a decir que me deja remar yo también quiero ¿te filmo? ¿me van a dar chistes? ¿es que levantadito ahí? no hundas el bote papi Es un mirador, es un mirador hecho de pescarlo. Es de la familia de Facebook. Más fuerza, más fuerza que hay que doblar, vamos. Sí, te agarraste el reo para el bailecer. Tres escuelas flotantes en ese centro médico. Ahora, para tomarse un baño, ellos nada, porque tienen rodillas. Por eso es que nunca se bebe el agua, hay veces, del borde de la isla. Porque ellos se aceran, lavan los platos, los rojos, utilizan detergentes. Entonces, agua para beber siempre es del medio de la policía, porque es una policía. ¿Y que la traen hasta acá, el agua? Coge unos botecitos con sus recipientes y van a comer como si fuese un pozo. Y ya le voy a que sea el agua para beber. ¿No está contaminada esa? No, no está contaminada. Bueno, hay una isla donde hay bastantes contenedores muy grandes. Allá ha hecho mucha cali, neutralizantes. Pero para eso tienen que tomar su botecito y ir al baño. Ah, tienen que ir hasta el número de zapatos. Pero si ustedes van a ver a alguien remando muy rápido, este está ahí en el barco. No, 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 no. Aquí estoy. Aquí estoy. No, 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 no. No, 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 no les construyeron las pirámides y los ponían adentro. Ya estaba perfectamente terminado cuando él iba a morir. Claro, sí, sí, ellos lo preparaban antes de morir. Antes era casi la misma que era el rodamiento, sobre todo, de árboles. Para darle forma, pulimiento, ellos utilizaron un tipo de piedra, arena, o sea, no rango. Cuando la tumba era terminada, la rampa era quitada, la rampa era hecha a criados, y yo creo que la forma original tres incas fue en forma de cono, cuando vieron los incas hacen una forma más opuesta, ¿no? La base más angosta. Los incas siempre ubicaron sus lugares y sudarelas. Machu Pinto, la parte alta, Machu Amal, siempre la parte alta. Cusco, fue la parte alta, como que se van a poner también allá abajo, ¿no? Entonces aquí, la parte alta también, con el agua alrededor, ¿no? Para ellos, muy importante fue la ubicación para los lugares sagrados, ¿no? Están los más importantes. Esto ya. Cusco, fue la parte alta, como que se han quedado, ¡no! Just la parte alta, ¿no? Si, porque no, no, no... Just la parte alta, como que se han quedado, ¡no! ¡Suscríbete al canal!